Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No seas una jena, no suena tan mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No seas una jena, no suena tan mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I don't give you what you want, I'm so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I burn out, I'm not sexy mama You try this fire, the way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh, nah, ooh, nah Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No seas una jena, no suena tan mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No seas una jena, no suena tan mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!